Noticia Michoacán, pioneros en la información. La fase 3 es una fase ya muy estricta. Nosotros seguiremos insistiendo con lo que vamos ahorita, a esperar a que llegue la fase 3, y la fase 3 ahí nos la dictará el gobierno federal, como nos ha venido dictando la fase 1 y la fase 2, y se tomarán las acciones que nos marquen. Yo sé que eso va a ser más complicado. Hoy lo decía con un grupo de personas, les decía, entiendan, porque si entramos a la fase 3, se nos va a complicar. Ojalá entendamos, pero yo veo que no entienden. Ayer, antier, escuchaba una entrevista del secretario de Salud, donde decía que después de la primera quincena de mayo, se va a revisar qué estados del país se les puede ir ya como que liberando de la cuarentena. Pero hoy ya decían otra cosa, hoy ya decían que después del 23 de mayo, y así nos han ido llevando, entonces no está sencillo. No está sencillo. Y ojalá que entendamos, que valoremos lo que estamos viviendo, que no es fácil, que yo entiendo que hay mucha problemática, yo entiendo que en los hogares a veces es complicado, porque hay pleitos, ¿por qué? Porque hay carencias, porque hay dificultades, porque muchas cosas. Y pues digo simplemente, pues los niños y todo lo que está dentro de los hogares, entonces ojalá que entendamos que esto es un proceso, que es un sacrificio, y que pues así mismo hagamos el mayor esfuerzo para que las cosas estén bien. Sí, mira, tanto como una ley seca y un toque de queda, yo no quisiera nombrarlos así, porque esos nos los van a poner en la fase 3. Y la fase 3 va a ser muy clara, porque la fase 3 ahí sí ya va a haber un toque de queda. Y si mal recuerdo, creo que es como a las 8 de la noche, cuando ya nos lo van a poner. Entonces ahí sí va a generar más complicaciones. Entonces, es como al niño, ¿no? Que se le va corrigiendo y se le va diciendo, oye, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, y no obedece, y no obedece, y no obedece, pues llega el momento en que el castigo o las restricciones van subiendo. Nosotros vamos a comenzar con dejar de vender alcohol desde el día miércoles. Ya entre ayer y hoy se estuvieron girando oficios, se seguirán girando oficios el día de mañana, y se van a sancionar a los que lo estén haciendo. Porque digo, pues cerramos los bares, pero siguen vendiendo alcohol en las tiendas y sigue siendo lo mismo. Entonces, pues vamos a implementar otra medida. Y lo que es el toque de queda, que nosotros le estamos llamando, que no es un toque de queda, pero que decimos que es la recomendación a que se vayan a su domicilio después de las 10 de la noche, ya le estamos invitando a que se vayan a su domicilio. Lo del alcoholímetro, pues va a ser sanciones económicas, se va a recoger el vehículo, dependiendo los grados de alcohol que traigan, y ya sobre eso, pues ya se irán tomando ahí las indicaciones necesarias para que los ciudadanos que incurran en esta falta, pues paguen algo, pero también, pues se vayan a su domicilio, o ya cuando la ley lo dice, la ley de tránsito estatal, dice que de ciertos grados a ciertos grados es nada más multa, de ciertos grados a ciertos grados es la retención del vehículo, y de ciertos grados a ciertos grados, pues ya es pasar a lo que sería barandilla. Entonces, para que tomemos precauciones. NM Noticias, pioneros en la información.